José Félix, ¿cómo crees que afecta esta lesión? Porque como tú comentas, la línea de centrales la tenemos ahí un poquito debilitada, no digo que Joan fuera a ser un refuerzo, pero ¿cómo ves al Madrid? ¿Ha cambiado algo? ¿Se han reunido? ¿Cómo lo ven? No, y además si cambiara algo el Real Madrid sería síntoma de debilidad, quiero decirte, tú no podías... el Madrid no acude al mercado porque apareciera Joan, el Madrid no acude al mercado porque cree que lo que tiene la plantilla, lo que pueda aportar la cantera, pues puede salir adelante, sobre todo en esta primera parte de la temporada, ¿no? No hay... en Madrid cuando se lesiona a un jugador de la cantera, pues a lo mejor puede mirar a otro joven, pero no va a fichar... porque se lesiona Joan no va a fichar a un equipo, a un jugador del primer equipo, o sea, eso es el planteamiento que se descarte, si al final acude al mercado en los últimos días, cosa que dudo y cosa que desde aquí podría decirte que no lo va a hacer, pero bueno, como siempre digo, cuando el mercado está abierto hay que tener esa puertecita abierta, no es porque Joan se haya lesionado, sino es porque han visto que necesitan algo, ¿no? Y no es porque Joan lo fuera a dar, sino Joan estaba ahí para ayudar, como puede estar Ascencia en un momento de terminar, como puede estar Jacobo, ¿no? Bueno, el planteamiento en Madrid es no fichar y no por Joan, por la desgraciada lesión de Joan, no van a acudir al mercado. Eso, que la gente lo tenga claro. Al mercado del primer equipo, quiero decir. Yo he oído esta semana pasada, en los últimos días, sí, la semana pasada, que la POR, tal, no sé, a mí me siguen negando cualquier contacto con la POR y cualquier negociación y cualquier interés, no en la POR, sino en fichar a nadie, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? De momento, sí. A Merda POR, cuando digo, es que no le van a facilitar su salida de Arabia, que lo tenga claro, o sea, y él lo sabe. Sí, yo creo que han venido mal los rumores por la parte del jugador, de los problemas que está teniendo precisamente en el Al Nasser, o que le están poniendo, que se los tendrán que poner, imagino, más que el hecho de decir que el Real Madrid ha acudido, ha llamado, yo creo que es más por la parte del jugador. Bueno, pues no te sé decir, yo lo que sí puedo decirte es que él hace una entrevista en enero, por ahí, en el diario ALS, y cuestiona un poco el sistema y eso se entoma de allí. Entonces, desde ese momento, la situación suya, pero vamos, si la POR, yo creo que ya está entrenando con el primer equipo, con el equipo, con el Al Nasser, si la POR se queda allí, va a jugar allí, o sea, no lo dudéis. O sea, va a jugar porque no hay una situación de salida factible, he leído que incluso tiene cláusula de salida, en medio de fin que no tiene ninguna cláusula de salida. Y que el contrato de la POR, si no es una vía de negociación, no hay cláusula. Pero bueno, a mí me lo separan completamente del Madrid, textualmente me dijeron, ya en septiembre ya se inventarán las causas por las que supuestamente el Madrid no la ficha. Joder, bueno, pues nada, vamos a estar pendientes en cualquier caso y por lo menos que sepamos, en principio, que la decisión del Madrid es de momento dejar el mercado correr. Y bueno, imagino que si sale algo, pues a lo mejor lo miran, pero desde luego, en principio, no.